¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen mediodía, Sergio. Buen mediodía, Noelia. Exactamente, hoy comenzaron oficialmente las vacaciones de invierno, ¿sí? Y tuvimos un fin de semana largo que sin duda fue muy importante para la Cámara de Turismo porque les permitió ver la ocupación que hubo en la provincia y tener expectativas para lo que viene, ¿sí? Estuvo muy bien el Gran Mendoza, con una ocupación superior al 50% y también el sector de alta montaña, ¿sí? Muchas personas viajaron hacia nuestra provincia sin realizar reservas se vinieron directamente aquí y decidieron alquilar llegando al lugar y también llegando a la zona elegida. Esto asombró a la Cámara de Turismo y podemos decir que el gasto promedio que se está estimando es de 5.000 a 6.000 pesos por persona, ¿sí? Esto es diario. ¿Cómo estuvieron las cabañas? Bueno, realmente hubo una reserva importante, sobre todo en alta montaña, uno llamaba y por allí no conseguía cabañas. El precio aproximadamente de una cabaña para más de 7 personas, uno lo puede conseguir a 7.000, 8.000 o 9.000 pesos, ¿sí? Eso sería de base. Eso sería de base, exactamente. Uno tiene que buscar, llamar y así encontrar el mejor lugar. Pero sin duda la montaña es muy, muy linda y muy hermosa para disfrutarla en familia y más teniendo en cuenta que ahora podés tener a los chicos y podés vivir en familia estas vacaciones de invierno. Muchos visitantes de Buenos Aires, muchos de Rosario también y de la provincia de Córdoba, que les encanta porque a pesar de que ellos tienen las sierras, les gusta mucho la montaña. Si nosotros pudimos hablar con Arturo González, que es el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, esto decía en comunicación con Canal 7 esta mañana. El fin de semana fue bueno, sorprendentemente hubo muchos ingresos de pasajeros que llegaron en sus propios vehículos y sin reserva. Fueron arribos espontáneos, sin reserva previa, sin consulta previa, mucha gente que se vino en auto, fundamentalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y que ingresaron por Ruta 7 en sus propios vehículos. El nivel de reservas hasta el momento, reservas hasta el momento para el periodo de vacaciones de invierno, contemplando Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, es decir, a partir del lunes próximo, del lunes 19, ronda alrededor del 40%. Tenemos expectativas de que ese porcentaje crezca, porque durante la semana pasada y la anterior, fue creciendo lenta, pero paulatinamente fue creciendo ese porcentaje de reservas y fuimos notando día a día mayor nivel de consulta y mayor cantidad de reservas. De manera que tenemos expectativa de que ese porcentaje crezca y ojalá llegue a un 60, un 70% que el sector realmente lo está necesitando. Arturo, ¿cómo está el turismo interno? ¿El mendocino que por allí elige lugares de nuestra provincia para pasar sus vacaciones? Eso está bien, eso está bien, porque el mendocino que no está saliendo por distintas razones, sean económicas o temor sanitario o por la razón que sea, se está volcando por alta montaña, está eligiendo lugares de alta montaña, de Potrerillo, de Malargue, de San Rafael. De manera que el turismo mendocino está activo, los precios inclusive no han seguido el nivel de inflación. Las empresas tienen la necesidad de trabajar y la necesidad de oxigenarse económica y financieramente después de tantos meses de mala facturación o en algunos casos de facturación cero. De manera que los valores se han mantenido y en algunos casos hasta han bajado en relación al año anterior. Gracias.